Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Elysines Grand Cross Bienvenidos a un nuevo vídeo, novedades, estamos en directo, no sé qué haces que no te pasas por los directos Y estamos viendo todas y cada una de las cositas que han entrado al juego y comentándolas Así que por favor, no dudéis en pasaros por los directos que siempre hacemos cosas interesantes Entre estas, pues, comentar las novedades entre todos para ver qué nos parece a cada uno de nosotros Y también sumonear, que después de esto vamos a sumonear por Drole, que es el nuevo héroe Así que como siempre, vamos directamente al foro oficial de Netomaburu También os he dicho, les he pedido que spameen y la mayoría han spameado insultos y no se han visto en el chat Y bueno, ya me meto en esta escena que no tiene nada Pero bueno, como siempre, al foro oficial de Netomaburu, el buen Youtube KKW Vamos al lío porque hay bastantes cositas Primero, una nueva... ¿Cómo llamarlo? Es que no sé exactamente cómo llamará esto Al fin y al cabo, una serie de eventos, los cuales están hechos para que consigamos más recursos Primero, un nuevo login bonus que está bastante, bastante bien Un login bonus en el que vamos a conseguir 10 diamantes Y también 3 medallas de Super Awakened Que sinceramente a mí me gustaría bastante más que diesen más Pero claro, como si dan 200.000, siempre me van a faltar Porque tengo bastantes problemas con las monedas de personajes a día de hoy Estoy teniendo bastantes problemas para hacer Super Awakened a mis personajes Pero es lo que hay, un login interesante, un login bastante decente Que va a durar una semana, que se agradece bastante Durante esta semana, los main stage, el fuerte solo que es todo tal, tal, tal Va a darnos el doble de experiencia A mí como jugador de rank 80 no me influye Pero para todas las personas que aún no hayan subido el 80 le va a venir bastante bien Y sobre todo para la gente que esté empezando a jugar Realmente, que suban la experiencia en este juego es algo que no influye mucho Porque el tema del coste es algo que no existe en Grand Cross Y realmente me llama muchísimo la atención Porque no es algo que sea prioritario, ¿no? Por lo menos a mí en este juego tengo la sensación de que subir de rango Más allá de que porque tienes más estamina No recuerdo que sea prioritario Como siempre, luego leeré el chat y estoy seguro que alguien me dirá Oye, pues hace falta parar esto Y diré, oye, tienes razón, es algo en lo que no había caído Pero bueno, sin más, que vas a poder subir el rango más fácil Que eso sí que te desbloquea logros, que está bastante bien Y te desbloquea también el acceso a, oye, a comprar los packs de rank up Que son, pues bueno, son packs bastante generosos Luego, aparte de las patroles, vamos a poder conseguir el doble de skip tickets Cosa que se agradece bastante Ya lo dije en el vídeo de ayer Obviamente esto es muy bueno porque los skip tickets, pues bueno Nos dan ganas de vivir Todo lo que sea skip tickets se agradece Por otro lado, Weekly Events Rewards Increase Que esto es básicamente lo de siempre Las típicas misión cejas estas que podemos hacer diariamente Pues vamos a conseguir un diamante extra en cada una de ellas Que esto imagino que se referirá a lo que nos dicen Que vamos a poder conseguir un diamante extra en, o sea, más diamantes Durante los Weekly Events Imagino que se referirá a esto ¿Esto se mantendrá? No lo sé Porque han puesto en una carta que veremos un poquito más adelante Que dicen que han escuchado las quejas Y que dicen que tenemos pocos diamantes Así que no sé si será algo que se repetirá No sé si será algo que mantendrán en el tiempo Pero estaría bastante, bastante bien el hecho de que los Weekly Events A partir de ahora, en lugar de dos diamantes Den absolutamente siempre tres Porque pone, es que no, Event 4 Es que pone que es un evento Así que sinceramente no lo sé Por otro lado, Buff Events 50% Main Stage La stamina de las Main Stage de la historia De los capítulos 1 al 13 solo, únicamente Van a estar rebajadas a la mitad Y poquito más Luego conseguiremos el doble de recompensa de las Deathmatch De los demonios Lo cual está bastante, bastante bien Oye, por cierto, que esto sigue haciendo la patrulla Y poquito más Y es que no hay mucho más que mencionar Aparte también dicen que El evento de historia del Movie Event Que aparecerá dentro de una semana El evento que veremos dentro de muy poquito Pues también tendremos esa rebaja de stamina Así que se agradece Porque bueno Para los jugadores que ya tengamos Prácticamente todo hecho Pues querremos utilizar nuestra stamina Para otro tipo de cosas Y más teniendo en cuenta Que estamos en una semana de farmeo Pero bueno Dos nuevos series Tenemos a los dos nuevos droles Nuevos nuevos droles A los cuales le voy a tirar El azul de Coinshop Y el verde de Banner Quiero el verde Quiero el verde bastante fuerte Quiero hacer mi team de gigantes Y es que me llama bastante la atención Sé que había uno de ellos Si no recuerdo mal El verde Que hacía algo relacionado con los gigantes Pues igual, ¿no? Igual me lo he inventado Así que bastante chinchún Pero no deja de ser Una adquisición muy Pero que muy interesante Para mi equipo de gigantes Así que le daremos caña al banner No sé cuánto le tiraré Pero teniendo en cuenta Que van a regalar a A el ate Que lo veremos dentro de muy poquito Pues ya estoy un poco más despreocupado En cuanto a los En cuanto a los diamantes Que puedo gastar Así que perfecto Por otro lado Tenemos nuevos estilos De Battle Event Relacionados con El evento Que vimos ayer Que iban a implementar Battle Event Los cuales van a dar Un total de 15 martillitos Que bueno No son la gran cosa Pero están bastante bien Y bastantes recompensas Entre medias Como sabréis Hace un par de semanitas Os subí un vídeo En el cual os dije Que tenían intención De cambiar los Battle Event De hacerlos distintos De hacerlos más Interesantes Para los jugadores Y la verdad es que me parece Unos Battle Event Bastante decentes Esto no sé si es a lo que se referían En su primer momento No sé si es a lo que se refieren Con que querían hacer Nuevos Battle Event Para hacerlos más atractivos A los jugadores Pero realmente están bastante bien Tenemos bastantes cofres de dinero Bastantes medias de Super Awakened Que si colgantes SSR Que se agradecen bastante Y no lo típico De las recompensas Estas de mierda Que son 4 o 5 potis De mejora de héroe Y dos diamantes Por terminar el Battle Event No sé que van a hacer Porque son Battle Event Bastante complicados Para la gente Que acaba de empezar Que esto es otra de las cosas Que quería mencionar Y que he mencionado antes De empezar a grabar el vídeo Porque en su momento También dijeron Que no querían Que la gente Que está empezando Tenga tantos problemas Para empezar a jugar Y estos Battle Event Todos y cada uno de ellos Tienen 150 De CC Necesario Para pasarte el evento O sea para Bueno para ganarle en CC Al enemigo del evento Y obviamente Es relativamente complicado Luego en cada uno de ellos Vamos a poder conseguir una gemita O sea que 5 gemas Totalmente gratis Además de las recompensas Pero bueno Ya veremos que acaban haciendo Con los Battle Event No sé si este es el cambio Que quieren implementar Pero para mí Personalmente me viene bien Pero creo que para los jugadores nuevos Deberían Quizá O mantener estos Que no sé si los mantendrán A la larga Ya sabéis De momento sí que tenemos Este Battle Event Que es reciclado Pero bueno Espero que tengan en cuenta A los jugadores nuevos Por otro lado Nuevos bundles No interesa Nuevos bundles No interesa Cada uno que se gaste el dinero En lo que quiera Y como os había mencionado La programación semanal Tenemos la semana De rebaja de estamina Y como os había mencionado Tenemos también Un diamante extra En cada una De las misiones Lo cual de verdad Que se agradece muchísimo Porque sí que es cierto Que estamos teniendo Bastantes problemas Para farmear diamantes Así que perfecto Por otro lado Un nuevo código de la caja Que la vamos a abrir En directo Lo vamos a abrir justo ahora Porque yo aún no la he abierto Y se llama Big Bueno el código de la caja Es Big Green Guy Que es Pues bueno Señor Grande y Verde Vamos a ver Qué es lo que tenemos En esta cajita Que dice que lo iban a dar En Twitter No han dado en el foro Compañero No han dado nada En Twitter Oye un ticket SSR Y otra caja Vale la cajita De la semana que viene Que tendremos el código El día 8 del 12 Es decir Dentro de una semanita Y un ticket SSR De parte 1 Que yo de momento Lo sigo guardando Para que cuando parezca Ese Hendrickson Demonio Ahora mismo no me hace Ningún tipo Bueno Si que me vendrían bien Los dupes Para hacer el Superawaken Pero de momento Me los estoy guardando Igual los acabo tirando No sé Ya veré que hago Pero bueno Nuevo concurso de dibujo Obviamente Vamos a participar Porque sabéis Que soy un genio Del dibujo Soy un genio Del dibujo Vamos a crear Nuestra propia skin De personajes Como sabréis En el anterior Tuvimos que simplemente Hacer un fanart De un De un disaster Y vamos a tener que hacer Exactamente lo mismo Pero Vamos a tener que ponerle Una nueva skin Obviamente Sin caer en la Sexualidad Siempre podemos hacer Self Soft nudes Ponerlos relativamente Desnuditos Que de hecho De hecho Me voy a marcar Ya sé lo que voy a hacer No os lo voy a decir Porque me copiáis la idea Pero lo haremos en un directo Como siempre Así que no dudéis En dejar vuestro follow en Twitch Que lo tenéis siempre Bajo en la descripción Ya tengo mi idea Luego se lo comentaré A la gente que está en el directo Pero bueno Obviamente Vamos a tener que crear Una skin Para un disaster Cosa que me hace Bastante ilusión Porque vamos a poder Crear maravillas Vamos a poder crear Realmente maravillas Lo que no sé Si esa skin La implementarán Como tal Dentro del juego Me haría bastante ilusión Acabar viendo mi skin Dentro del juego Así que Lo iremos viendo gente Lo iremos viendo Es que me hace mucha gracia Porque ya tengo la idea clara De lo que quiero hacer Nevermind Para todos los participantes Sin más Recordad que Por participar Simplemente tenéis la opción De ganar Imagino esos 30 diamantes Simplemente por participar No sé si lo habrán puesto por aquí Pero eso espero Y luego Pues para los ganadores Tendrán 300 600 y 1000 diamantes Respectivamente Lo cual está Bastante decente Por último Las notas del desarrollador Como os había mencionado Regalo De Elate Y de Belion Además De un nuevo personaje Que se mantiene Como una sorpresa La gente está especulando De que será King Gordo Rojo Que es el único personaje De parte 2 que falta Según tengo entendido Así que sería Un muy buen detalle Sería por fin Una semana de descanso Y es que la semana que viene Vendrá el evento de la peli Y como visteis En el vídeo de ayer Estaba bastante molesto Porque era en plan de Hoy dos héroes Y la semana que viene Otros dos héroes Y es como tío ¿Dónde está la promesa Que dijisteis de Oye vamos a relajarnos un poco? Pues parece ser Que nos van a regalar Dos héroes Imagino que también Estarán en un banner Así que quien quiera tirar Pues tendrá la opción Pero el hecho de que Nos los regalen Es un muy buen detalle Aparte Weekly Diamond Events Que esto es lo que os había mencionado No sé que No sé si se van a mantener Imagino que se van a mantener Del día 1 al 22 Que es lo que habíamos visto anteriormente El hecho de que consigamos Tres diamantes Durante las misiones Semanales Las misiones estas Que tenemos extra Cada día Dependiendo del Del tipo de evento Que tengamos activo cada día ¿No? Pues bueno Activo no Busteado por así decir Así que conseguiremos Más diamantes Y aparte Tenemos un nuevo login bonus El cual día 1, 2, 3, 4 y 5 Y 6 de diciembre Vamos a poder conseguir Medallas de Super Awakened Que esto creo que directamente Nos lo darán en el correo ¿Verdad? Creo que Imagino que sí Que nos lo darán en el correo No sé si lo he recogido ya Porque esto yo no lo he visto por aquí Sí Inbox Vale Sin más Lo conseguiremos en el correo Así que Medallas de Super Awakened Por otro lado Holiday Events Esto no le ha dado muchísima importancia Imagino que esto lo iremos viendo Conforme vaya entrando Las vacaciones Imagino que eventos de navidad Y cosas por el estilo Tampoco hay mucho más que mencionar Conseguiremos dos sets Totalmente gratis De algunos personajes Aún no ponen exactamente De quiénes Pero esto simplemente será Durante diciembre Al igual que lo de los eventos El torneo de influencers Que esto es algo que me encantaría participar Pero que no voy a participar seguramente Y de que haré un vídeo Hablando exclusivamente sobre esto Lo del tema del concurso de dibujo Y por último El nuevo modo de juego Que es un PvP Totalmente en auto En el cual tú pondrás a tus equipos Y te enfrentarás a otros equipos Y ya está Conseguirás X materiales Que podrás canjear en una tienda Como nos ponen por aquí Y ya estaría Así que nada más Hasta aquí el vídeo Recordad que estamos en directo En Twitch Todas las mañanas Y todos los lunes Miércoles, viernes y domingos A partir de las 10 de la noche Y todas las mañanas A partir de las 10 de la mañana No dudes en dejar tu follow en Twitch No dudes en dejar tu suscripción en YouTube Agradezco muchísimo el apoyo en los vídeos Así que dale un pedazo de like Y compártelo vídeo con tus amigos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!